Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Periodistas y comunicadores de todo el país salieron ayer domingo a las calles a manifestarse por los recientes asesinatos perpetrados este mismo mes en varios estados de la República contra periodistas. Los comunicadores de Jalisco también salieron a las calles y recordaron a los gobernantes y a la sociedad que hay quien mata periodistas queriendo matar la verdad. Puntualizaron que en Jalisco las presiones para los comunicadores y periodistas no son tan graves como en Veracruz, Chihuahua o Guerrero. Señalaron que no hay otro país que se presuma como democrático en el mundo donde se maten más periodistas que en México. Actualmente en el país se llevan 103 periodistas asesinados, muchos de ellos por su trabajo de desnudar a los poderosos y corruptos, otros más por ser incómodos a los canallas y otros simplemente porque hicieron lo mejor que pudieron su trabajo, arrojaron luz donde alguien quería vivir en la oscuridad. Por estos crímenes, reporteros en México mantienen la consigna No se mata la verdad, matando periodistas. Y en otras cosas, desde este domingo y hasta el próximo miércoles quedaron cerradas las estaciones de San Juan de Dios y Plaza Universidad de la Línea 2 del Tren Ligero. Esto provoca que el trayecto que antes se realizaba en 17 minutos se convertirá en un peregrinar de 45 minutos con descensos y ascensos a unidades del CITREN. Este cierre se debe a que la tuneladora que perfora el subsuelo Tapatío ha llegado a la Avenida 16 de Septiembre y la Avenida Juárez, donde se tendrá que hacer una conexión con la Línea 2 y lo que será la Línea 3 del Tren Ligero. Todos los días, unos 140 mil usuarios de la Línea 2 toman este medio de transporte para llegar a sus trabajos, principalmente en el centro de la ciudad. Ahora y por los próximos tres días, tendrán que tomar un camión del CITREN en la estación de Belisario Domínguez para llegar a su destino. En una hora más información, continúe con nosotros en 44 Noticias.